Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Que hermosa palabra para vivir este día, que hermosa palabra para entender que todo lo podemos vivir batallando en estas tribulaciones de la vida con la fe, con la buena fe porque Dios nos la dio. Y cuando llevamos la fe delante de nosotros cada día, alcanzamos la vida, no solo la vida aquí en la tierra, sino la vida del cielo para nosotros y para nuestras familias. Con esta palabra de Dios, quiero abrazar las almas de todas las almas que han muerto por quienes ustedes nos piden oración aquí en el santuario. Luis Alberto Saavedra Osmo, un año. Andrés Sebastián Villa Cardoso, dos años. Mónica Amayorga Sánchez. Héctor Indalesio Fajardo Acosta, tres años. María Dilian Guzmán Tafur. Óscar Fernando Rodríguez López, siete años. Rosa Miriam Díaz. Mercedes y Miguel Heredia. María de Jesús Flores, Jaime, siete meses. Luis Ángel Orjuela Guerrero. Pedro Ávila Leuro, en sus cien años, en su natalicio. Y todos los que han muerto en tu paz, Dios. Y te pido, Señor, te suplico, te clamo, Dios. Dale la salud a los enfermos. Dale la libertad a los oprimidos por el diablo. Dale la provisión a los que hoy te buscan con fe y pasan necesidad. Dios, te doy gracias. Te bendigo por los hermanos que hoy nos piden oración aquí en el santuario. A ti, Madrecita del Cielo. María Muñoz y familia. Gloria Paez Velasco. Familia Avendaño Caicedo. Familia Avendaño Las Prie. Familia Orjuela. Luis Alfredo Avendaño Ramírez. Luisa y María. Luisa y María José Avendaño. Gladys Ochoa y familia. Aura Herminia Rojas. Dale la salud, Señor. Juan Carlos Benavides Tafur. Juan Carlos Belandia Estrella. Isabel Ornelas. Guardiola. Familia Ríos Ríos. Familia Ríos Durango. Luz Marina Mosquera. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes a nuestros hermanos de cumpleaños. Francisca Bautista. Francisca Bautista. 96 años, Francisca. Felicidades. Mariana Hernández Tunjo. Felicidades. Natalia Cristina Carreño. Esteban en Bucaramanga. Felicidades. Nubia Leonor Sierra Pana en Santa Marta. Felicidades. Marielena Hernández Peña en Barranquilla. Felicidades. Arturo Hernández Peña en Orlando, Florida. Felicidades. Hermanos, y con estos sentimientos de gratitud, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Por las mañanas me saludas, me bendices con el sol también la lluvia. Si he caído, me levantarás, mi alma canta, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, mi alma canta, aleluya, mi alma canta, aleluya. Francisco de Asís, hombre de Dios, dejó su casa, abandonó la herencia que le pertenecía y logró llegar a ser pobre y necesitado. Por eso el Señor lo acogió en su servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísima familia en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a esta santa celebración eucarística. Y hoy de una manera muy hermosa y especial, nuestra amada iglesia celebra la vida de uno de los santos más grandes y más reconocidos en la iglesia universal. San Francisco de Asís, el hermano pobre de Asís, el hermano lleno de amor, el hermano que nos enseña a amar y a entregar nuestra vida por el amor a Dios. Por eso hoy pedimos la intercesión de Francisco y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta eucaristía con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y mientras pedimos la ayuda de Francisco, les invito para que juntos nos arrepintamos de nuestros pecados. Y mientras pedimos perdón, oremos por todos aquellos que recordamos en esta santa eucaristía. Y digamos juntos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís configurarse con Cristo en pobreza y humildad, haz que al progresar por estos senderos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, pues lo que cuenta no es circuncisión o ir sin concisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Hermanos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte, está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Vamos a oír, aleluya. Jesús va a hablar, aleluya. El Evangelio, el Elujal, nos va a liberar. El Evangelio, el Elujal, nos va a liberar. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, exclamó Jesús, te doy gracias, Señor, Padre del cielo y la tierra, porque has escondido las cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. ¿Y a quién? A quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a este momento, que es el momento del banquete de la Palabra del Señor, donde ustedes y yo nos dejamos nutrir de la Palabra, que hoy llena nuestros corazones de gozo y de alegría. Qué Evangelio y qué palabras tan hermosas que nosotros hemos escuchado en las lecturas de hoy, y en especial por el día tan hermoso que celebramos, que es una fiesta de uno de los santos más grandes que tiene nuestra Iglesia Católica y más conocidos en el mundo entero, nuestro hermano de Asís, San Francisco, a quien hoy le damos infinitas gracias al Señor por habernos regalado su vida, su presencia, su testimonio y sobre todo todas las enseñanzas que nos ha dejado en la Iglesia para poder imitar al Señor correctamente. En Él se vive este Evangelio tan hermoso. Gracias Padre, dice el Señor, porque estas cosas del reino solo se lo revelas, no a los sabios y entendidos de este mundo, sino a los sencillos, a los humildes, a aquellos que están dispuestos a abrir el corazón del Señor, el corazón al Señor. Y por eso hoy les quiero compartir un poquito de la vida de este santo y cómo este Evangelio que ustedes acaban de escuchar se hizo vida en la vida de nuestro hermano de Asís. San Francisco no fue sacerdote, San Francisco solo fue religioso, nunca quiso ser sacerdote, nunca se sintió digno de llegar al sacerdocio y muchas veces se lo pedían, pero Él siempre se negó, no quiso hacer, no quiso recibir el sacramento sacerdotal. San Francisco nació en un pueblito llamado Asís en el año 1182 y muere Francisco en el año de 1226 de tan solo 44 añitos de edad. Francisco nace en una familia muy avinerada, una familia de un comerciante muy reconocido allá en Asís y el papá de Francisco viajaba mucho a Francia y como iba mucho a Francia, cuando su hijo le nació, como amaba mucho su papá Francia, la gente empezó a llamar al niño que acababa nacer, Francesco o francés, por eso es que viene el nombre de Francisco. Francisco, realmente el nombre de Francisco era Juan o Giovanni, que es el nombre en italiano y resulta que por eso es que todo el mundo lo empieza a conocer como Francesco y le llaman Francesco, el francés por el amor que su padre y su familia siente por Francia y por supuesto que Francisco también, cuando empezó a crecer, era un niño distinguido, se vestía con ropas muy elegantes, era muy pulcro, era muy limpio, le encantaba vestirse bien, verse bien, era un jovencito muy atractivo, las chinitas, las niñas, todas mantenían detrás de este niño tan bonito y tan picarón, era algo muy bonito mientras él iba creciendo, empezó su etapa de adolescencia y empezó él a sentir un llamado hacia muchas cosas, su familia eran católicos, muy creyentes, su mamita de hecho de ella es que recibe casi toda la formación, la Madonna Pica como la recordamos y la conocemos, recibe toda la formación de amar a Dios, de siempre estar con él, su padre también era un hombre muy entregado, Pedro Bernardone, siempre lo llevaban a la iglesia, iban a orar todos juntos, era una familia muy católica y muy entregada, Francesco quería, quería ser un gran poeta, ser un caballero, que eran los sueños de esos entonces, cierto, las grandes familias soñaban con tener hijos en los ejércitos, ser nobles, caballeros y todas estas cosas, Francisco le gustaba mucho leer y leía mucho la poesía francesa, por eso quería ser un gran poeta y todas estas cosas, cuenta la historia que por este entonces, Francisco ya creciendo y ya siendo un muchacho adolescente, empezó a participar de muchas fiestas, con sus amigos, dicen que él era el alma de la fiesta, era un hombre muy alegre, muy feliz, siempre con mucha alegría, siempre muchas muchachitas, desde entonces, se fijaban mucho en Francisco, porque aparte de que tenía una condición social muy buena, era aparentemente un hombre bastante atractivo, un jovencito muy atractivo, y Francisco se valía de eso, para estar con las muchachas y hablaba con ellas, sin embargo, dicen los teólogos, que Francisco nunca perdió la gracia santificante, que es decir, nunca estuvo en un pecado mortal, con respecto a Diosito nuestro Señor, a pesar de todas las locuras que hacía, siempre se logró mantener, y por supuesto que los pecados veniales que pudo cometer, pero nunca perdió la gracia santificante, cuenta la historia, que en cierta ocasión, hubo un gran pleito entre los dos pueblos, el pueblo de Perusia, que era un pueblo muy cercano a Asís, y el pueblo de Asís, por supuesto que estos dos pueblos, entraron en este conflicto, hubo una gran guerra, le podemos decir, enfrentamientos entre estos dos pueblos, a Francisco ya, siendo un muchacho grande, lo llaman que tiene que también ir a luchar, y se enfrentan con los perusianos, y ocurre que los perusianos, pues ganan la guerra, y Francisco cae preso, por un año, en una celda, en este lugar, y allí, empezó a reflexionar mucho acerca de su vida, empezó a darse cuenta, de que de pronto había podido haber muerto, empezó a darse cuenta de muchas cosas, y empezó a mirar la vida, un poquito más seriamente, después de un año, Francisco es liberado, vuelve a su pueblo, toda la gente lo recibe, vuelve él nuevamente, se lo olvidó, de toda la reflexión que había hecho, y otra vez vuelve a sus fiestas, a sus parrandas, y todo eso, y todas estas cosas, en cierta ocasión, van a la Santa Misa, a la iglesia, y cuando están en la misa, todos sentados, Francisco, se queda como contemplando, un Cristo, un crucifijo en la iglesia, y empieza a experimentar, como algo especial, Dios, lo está escogiendo para algo, empieza a experimentar, como un llamado de Dios, muy profundo en su corazón, pero fue algo momentáneo, él salía, seguía con su vida, cuenta la historia, que el Papa, en ese entonces, hizo un llamado, para ir a salir, a ser parte de los ejércitos, del Papa, para ir a unas guerras, a unas luchas, y todos los nobles, y todas las familias, querían que todos sus hijos, fueran para todos, ir en los ejércitos, del Papa, y luchar por el Papa, por supuesto, como era su sueño, de ser caballero, decide, enfilarse también, en las filas del ejército, para luchar con, para luchar por el Papa, y entonces Francisco, se va, y cuando va a la guerra, y cuando está allí, ocurre algo inesperado, se encuentra, con Jesucristo, nuestro Señor, es en la propia guerra, que tiene en un encuentro, muy cercano con Dios, no se sabe a ciencia cierta, cómo fue este encuentro, el cierto caso, es que muchos dicen, y muchos libros, de San Francisco, cuentan la historia, que el Señor le dice, que no quiere que le sirva, a los ejércitos, de este mundo, sino que quiere que le sirva, a los ejércitos del Señor, y es en ese momento, que Francisco para, se quita su armadura, y decide regresar, de la guerra, cuando Francisco, regresa de la guerra, todo el mundo, en el pueblo, se empieza a burlar de él, todo el mundo, lo empieza a criticar, todo el mundo, empieza a hablar mal de él, porque ha desertado, de la guerra, y solo, y solo pues obviamente, ya todos sabemos, cierto, solamente los fracasados, los débiles, son los que renuncian, a pelear, y Francisco entra, su padre, le da mucha tristeza, a su madre, Francisco llega un poquito, como corrido, de la teja, dicen por ahí los libros, que empezó a comportarse, muy extrañamente, y de pronto, un día se despierta, ve un pajarito, en la ventana, un ave, en la ventana de su casa, empieza a perseguir, el ave por todas partes, el ave se deja, a coger por Francisco, su madre, que se da cuenta, de todo esto, empieza a orar, por Francisco, estaba preocupada, será que mi hijo, le pasó algo, en la guerra, será que se está, volviendo loco, su padre, por supuesto, era un hombre, muy fuerte, y le regañaba, severamente, pero Francisco, no le contestaba nada, en cierta ocasión, su padre sale, a los comercios, que hacía, y en la casa de Francisco, pues tenían un taller, de las telas, más finas, traídas, de Francia, y de muchos lugares, y este pues era, el negocio de la familia, Francisco, empieza a darse cuenta, de que tiene que, hacer algo especial, pero todavía no sabía, que era, de pronto, cuando Francisco, está en la puerta, de su casa, viene un mendigo, que olía mal, se acerca, a pedirle algo, Francisco le da asco, lo rechaza, y le dice, quítese, quítese, váyase, y cuando se va, cuando Francisco, va a entrar a su casa, siente en su corazón, que no tiene, por qué tratar mal, a este mendigo, sale corriendo, con una, con una tela, muy fina, de la empresa, de su padre, abraza al mendigo, le regala la tela, luego se devuelve, sale por la ventana, de la casa, de su papá, y empieza a botar, todas las telas, todas las telas, finísimas, costosísimas, era pues muchísimo dinero, que empezó a regalar, y todos los pobres, y todos venían, y se llevaban las telas, cuando llega su padre, y se da cuenta, de lo que está pasando, lo castiga severamente, le coloca cadenas, y lo encierra, en un lugar, en el sótano, y no le da permiso, de salir, solamente la mamá, de Francisco, es la que empieza a entender, que hay algo, que le está pasando, a su hijo, muy especial, y es su madre, la Madonna Pica, quien le quita, los candados, de sus cadenas, y le dice, hijo, vuela, a los brazos del señor, él abraza a su madre, sale de su casa, y ahí es donde, se pierde, en el horizonte, Francisco, llega a una iglesiecita, muy cerca, ahí en Asís, a las afueras, y es una iglesia, que había sido abandonada, estaba completamente destruida, y se llama, la iglesia de San Damián, una pequeña porcíncula, que había allí, estaba toda rota, estaba allí, Francisco, se queda en esta iglesia, se queda ahí, duerme allí, y de pronto, cuando está allí, empieza a orar a Dios, y allí en este lugar, había un Cristo, que se llama, el Cristo de San Damián, y cuando Francisco, está orando, este Cristo le habla, y el Señor le habla, por primera vez, y le dice, Francisco, reconstruye, mi iglesia, y entonces, Francisco, se pone feliz, y empieza él solito, a traer barro, a traer arcilla, a traer todo, y empieza a arreglar la iglesia, porque el Señor, le ha pedido, que reconstruya su iglesia, le hablaba en otro sentido, pero Francisco, entendió, que tenía que, organizar, y restablecer, esta pequeña iglesia, de San Damián, esta porcíncula, y por supuesto, que lo empieza a hacer, de pronto, su padre, y con todos los amigos, que tenía Francisco, ellos todos, cuando vuelven de la guerra, se dan cuenta, de que Francisco no está, van a buscarlo, no está no, que Francisco se fue, que ahora anda solo, por allá, como loco, todos pensaron, que se había vuelto loco, sus amigos llegan, a buscarlo, los más cercanos, y él les habla, del amor de Dios, les dice, cuánto lo ama, y que Dios quiere, que lo sigan, y en ese momento, sus amigos, quedan muy impactados, ellos regresan, dicen, no lo pudimos convencer, y de pronto, ellos se dan cuenta, que está Francisco solo, tratando de arreglar, esta iglesia, y un día, sus mejores amigos, los tres amigos, van hasta allá, y vienen todos, y empiezan a ayudarle, todos deciden, ellos tres, quedarse con Francisco, y ya no eran tres, sino que eran cuatro, los hermanitos, y empiezan todos, a arreglar la iglesia, Francisco les iba, introduciendo en su corazón, el amor a Dios, el cariño, que sentía por Dios, y se quedaron a vivir con él, ya las personas del pueblo, y dijeron, y que está haciendo este, que está como loco, y dentro de poco, unas personalidades, fueron allá, a ver que era lo que estaba pasando, cuando encuentran, a estos cuatro hermanitos locos, reconstruyendo una iglesia, sin nada, con sus solas manos, completamente solos, estos hombres, que fueron a buscarlos, en menos de un año, ya tenía Francisco con él, doce, como los doce apóstoles, y ahí es cuando Francisco, todos deciden quedarse, y Francisco se da cuenta, de que ya siendo doce, tenía que hacer algo, tenemos que mirar como vivimos, y empezó Francisco, a escribir una regla, que lo primero que hizo, fue coger el evangelio, leerlo, y decir esta es la regla, como nosotros vamos a vivir, así vamos a vivir, pobres, sin nada, amando a Dios, con el alma y con el corazón, no le hacemos daño a nadie, amamos la naturaleza, y por eso San Francisco, empieza a hablar, que el hermano sol, el hermano luna, la hermana luna, los hermanos pájaros, la hermana naturaleza, para Francisco, toda la creación, eran sus hermanos, y sus hermanas, y empezó a vivir, una vida tan especial, tan grande con Dios, que Francisco dicen, que lograba, que la naturaleza, le hiciera caso, cuando Francisco pedía, alguna cosa, porque era muy grande, con sus dos hermanitos, deciden ellos, que tienen que ir, donde el Papa, a pedirle, que acepte esta comunidad, como un regalo, para la iglesia, van, y se van caminando descalzos, con unos trapos, muy viejos, como se conocían, eran unos harapos, como un sallal, se los pusieron, y encaminaron, hacia, hacia Roma, para hablar con el Papa, y para ver al Papa, y pedirle la gracia, de que les permitiera, tener esta comunidad, llegan a Roma, después de muchísimos, muchísimos, días de camino, y de aguantar hambre, ellos fueron los que empezaron, prácticamente con Francisco, se inician, lo que se llaman, las comunidades mendicantes, que son las comunidades, que viven, de la caridad, de las personas, lo que la gente, les daba por el camino, ellos comían, se alimentaban, y así vivían, felices, contentos, sin nada, y Francisco, siempre decía, porque dicen que, una de las cosas, que les sirvió, para la regla de vida, de Francisco, fue cuando leyó, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 10, donde el Señor dice, cuando vayan ustedes, a evangelizar, no lleven nada, por el camino, ni siquiera, un par de sandalias, de repuesto, y ellos iban sin nada, solo con el amor de Dios, cuando llegan a Roma, le dicen al Papa, allá afuera, hay unos portioseros, que están pidiendo, hablar contigo, por supuesto, que no los dejamos, y por supuesto, que el Papa, mira, y ve todos estos hermanitos, acostados, ahí en el suelo, sucios, malolientes, el Papa, no quiere, verlos, de pronto, desde lejos, Francisco, ve al Papa, le sonríe, y el Papa, no decide, decide no atenderlos, porque quienes son estos locos, de pronto, en la noche, ellos no se van, no se dan por vencidos, duermen toda la noche, en la interperie, y esa misma noche, el Papa, tiene un sueño, y en ese sueño, ve que la iglesia, la catedral, de Roma, en ese momento, esa catedral, se está cayendo, se está derrumbando, y la persona, que la está sosteniendo, sobre sus hombros, es San Francisco de Asís, al siguiente día, dicen, por favor, llámenlos, quiero conocerlos, y entran, estos, harapientos, hermanos, sucios, malolientes, caminando, en esta gran basílica, con todas las personalidades, con todos los lujos, que tenían, y entran estos pobres, cuando se inclinan, delante del Papa, Francisco, le cuenta, y le dice, esta es mi comunidad, y queremos vivir el Evangelio, en la pobreza absoluta, el Papa queda muy impactadísimo, porque pensaba, quien puede vivir de esta manera, y todos empiezan a burlar de ellos, pero el Papa, ya había tenido el sueño, y sabía que este hombre, iba a ser muy grande en la iglesia, y el Papa decide aceptar su comunidad, vuelve Francisco, pero tenía muchos enemigos, cuando regresan, les habían quemado la iglesiecita, en donde ellos habían reconstruido, y Francisco, con cariño y con amor, le dice a los hermanos, no se preocupen, tenemos toda la vida, y vuelven a reconstruirla por cíncula, y cuando todos se dan cuenta, que han sido aprobados por el Papa, ya no se podían meter más con ellos, y muchos empezaron a dejar a sus familias, a todos, y se les empezó a engrandar, a engrandar, a engrandar la comunidad, y pronto fueron muchísimos, muchísimos hermanos, viviendo la pobreza, y viviendo el Evangelio, como el Señor quiere que ellos vivían, cuenta la historia, que Francisco, logró una gran penetración, compenetración, con la naturaleza, y fue tan grande, esa compenetración, con la naturaleza, que dice la historia, que Francisco, un día, allá, al pueblito de Asís, empezó a llegar un lobo, muy grande, y hambriento, era un tiempo de invierno, donde no se consigue comida, y este lobo, empezó a cazar los animales, y empezó, incluso le hizo daño a gente, y dicen que incluso mató a personas, por eso ustedes van a poder ver, en las figuras de Francisco, a San Francisco, con un lobo, muy hermoso, al lado, y resulta, que toda la gente, odiaba a este lobo, y todos estaban listos, para matarlo, Francisco escuchó, el clamor de la gente, y por supuesto, escuchó, que la gente estaba temorizada, entonces Francisco, sale, con sus hermanos, a buscar al lobo, de pronto aparece, un lobo, muy grande, gigante, con su boca abierta, listo para atacar, al primero que se le acerque, y Francisco, se pone enfrente, levanta su mano, le da la señal de la cruz, y en ese momento, el lobo, cierra su boca, y empieza Francisco, a hablarle al lobo, esto es una historia real, porque la contaron, todas los que la pudieron ver, y los que después de dos años, estuvieron haciendo, lo que les voy a contar, a continuación, dice que Francisco, le dice al lobo, tú, por haber matado, los animales, por haber herido, a nosotros, los hijos de Dios, hechos a su imagen, y semejanza, ahora eres reo de muerte, todos se están buscando, para matarte, todos te odian, porque tú, has hecho daño, necesito que te arrepientas, de todo esto que has hecho, y yo te prometo, que voy a hacer, que toda esta gente, si te encuentran, no te vayan a hacer, absolutamente nada, estás dispuesto a ello, y dice la historia, que algo muy impactante, el lobo, sin poder hablar, inclina su cabeza, y pone sus rodillas, en el suelo, diciéndole a Francisco, acepto, y entonces le dice, en señal de que tú, estás arrepentido, pongo mi mano, y pon tu mano, y el lobo, levanta su mano, y le da la mano, a Francisco de Asís, es un momento, muy impactante, todos los que estaban, en ese momento, quedaron muy impactados, y luego le dice, para que sellemos, este pacto, y para que todos, se den cuenta, que es verdad, tú me vas a acompañar, y vamos a entrar, en el pueblo, y yo voy a hacer, que a partir de ahora, todas las personas, de este lugar, te alimenten, para que tú, no tengas que robar, ni matar a nadie, ni hacer daño, y entonces, entran en el pueblo, entra el Francisco de Asís, con este lobo, con todos los hermanitos, y cuando la gente lo ve, nadie lo podía creer, era como un perrito, como un cachorrito, Francisco, aprovecha ese momento, y evangeliza a toda la gente, y les dice, hoy Dios, los libra, de las garras, de un lobo, arrepiéntanse, para que también, sean liberados, de las garras, de Satanás, en el futuro, y le dice al lobo, enfrente de toda la gente, que está aquí, tú prometes, nunca más, volver a hacerle daño, a nadie, en prueba, de tu arrepentimiento, inclínate, y el lobo, nuevamente, pone sus rodillas, en el suelo, todos quedaron, muy sorprendidos, y todos aceptaron, en alimentar el lobo, y por dos años, este lobo, entraba en el pueblo, pasaba por las casas, la gente le alimentaba, hasta que después de dos años, muere el lobo, y esta es una de las historias, reales y contundentes, de Francisco, no sé si a ustedes, les parecerá extraña, esta historia, pero les quiero compartir algo, antes de que terminemos, la humilidad de hoy, ustedes saben, que al comienzo, antes del pecado original, el ser humano, Adán y Eva, estaban compenetrados, con la naturaleza, también, la naturaleza, se podía comunicar, con el ser humano, y el ser humano, con la naturaleza, o ustedes, porque creen, que cuando Eva, estaba en el paraíso, se le acercó, la serpiente, le habló a Eva, Eva no salió, corriendo, gritando, asustada, porque una serpiente, le estaba hablando, lo que nos quiere decir, el autor sagrado, de ese capítulo, del génesis, es que la naturaleza, y el ser humano, como no había pecado, había una relación, muy estrecha, entre toda la creación, de Dios, el hombre, se podía comunicar, con la naturaleza, y la naturaleza, con el hombre, por culpa del demonio, todo esto se rompió, pero esto era parte, de la creación de Dios, por eso, cuando llega la serpiente, imagínese, usted está sentado, en su casa, y se le entra, una serpiente, a su casa, que es lo primero, que uno hace, cierto, sale uno corriendo, o buscar algo, para matar una serpiente, verdad, y ahora imagínese, que la serpiente, le hable, cierto, imagínese, el susto, verdad, pero que es lo que nos dice, el escritor sagrado, la naturaleza, y el ser humano, eran una compenetración, y esto es lo que logró, San Francisco, cuando empezó a entender, que toda la creación, eran hermanos, y hermanas, y por eso le llamaba, el hermano lobo, y por eso llamaba, a los hermanos peces, la hermana luna, el hermano sol, Francisco logró, tanta paz, y tranquilidad, en su ser, que logró, que todo en su, en su interior, y todo a su alrededor, fuera paz, y tranquilidad, esta es la historia, de nuestro hermano, de Asís, que podemos terminar, diciendo, querida familia, los santos, son una inspiración, para nosotros, nos deben inspirar, de muchas formas, de vida, uno, a amar la creación, de Dios, como San Francisco, dos, a despojarnos, de aquello, que no nos deja, ser felices, y tranquilos, mientras menos tenemos, más felices somos, nos enseña, el santo de Asís, se despojó de todo, quiero terminar, contándoles, que cuando su papá, se enteró, de que su hijo, estaba regalando todo, y que simplemente, le dio miedo, de que de pronto, fuera a despilfarrar, la fortuna, lo llevó, donde el obispo, y le dijo, este hijo mío, despilfarra todo, y quiero que hoy, renuncie aquí, a todo lo que le pertenece, y saben que hizo Francisco, hasta la ropa, que tenía puesta, se la quitó, y se la entregó, a su papá, le dijo, lo único, que me queda, es tu apellido, y también renuncio a él, porque ahora, soy hijo, del rey de reyes, se despojó de todo, despojarnos de todo, es abalanzarnos, a las manos del Señor, no nos apeguemos, a las cosas, de este mundo, recuerden, que estamos de paso, y que tenemos, que seguir al Señor, que nos ama, con el alma, y con el corazón, y que a ti, y a mí, hoy nos dice, reconstruyan mi iglesia, y como lo hacemos, con amor, con cariño, y con toda nuestra entrega, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Amén. Recibeme Señor, aunque es poco, lo que tengo, te puedo dar, mis sueños, y mi corazón, y mi corazón, recíbeme, aunque sabes, que es más, lo que me falta, no tengo oro, ni plata, tienes lo que soy, recíbeme, la vida, la vida, como ofrenda, recíbeme, me pongo, en tu mesa, nada, nada de lo que puedo dar, se compara, con tu gloria, y majestad, usa mis peces, y mi paz, para multiplicar, en los demás, que lo que puedo dar, sea consuelo, en quien tenga enfermedad, sea descanso, en el cansado, y sea esperanza, en el desesperado, bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, el pan de vida, bendito seas, por siempre Señor, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación, bendito seas, por siempre Señor, acepta Señor, nuestro corazón contrito, y nuestro espíritu, amén. oremos queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor, reciba de tus manos, este santo sacrificio, para alabanza y gloria, de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, al presentarte Señor, nuestras ofrendas, te pedimos, nos dispongas, para celebrar dignamente, el misterio de la cruz, al cual San Francisco de Asís, tan ardientemente, se adhirió, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. El Señor esté, con todos ustedes, y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Jesucristo, porque mediante el testimonio, admirable de tus santos, fecundas sin cesar, a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das pruebas, evidentes de tu amor, ellos, también nos estimulan, con su ejemplo, y nos ayudan siempre, con su piadosa intercesión, para que colaboremos, en el plan divino, de la salvación, por eso, nosotros Señor, con los ángeles, y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos, diciendo, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos Señor, que santifiques estos dones, con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado seas, glorificado sea. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor, bendito seas, alabado sea. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, así pues Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección, de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Juan, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad, recuerda también Señor, a nuestros hermanos, que duermen, en la esperanza, de la resurrección, especialmente, por todos los que oramos, en esta Santa Eucaristía, admítelos a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia Señor, de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su casticismo esposo, los apóstoles, y los santos, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar, tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén. Amar a Dios, significa, definitivamente, amar a nuestros hermanos, y amar la creación de Dios, como lo hizo Francisco, a quien todo lo llamaba, hermano y hermana, porque todo es del mismo Padre, por eso, al levantar nuestras manos al cielo, sintamos esa bendición, de nuestro Padre, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, y líbranos del mal, líbranos, de todos los males Señor, y concédenos la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria, por siempre Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo, mi paz, les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados Señor, sino, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos, la paz y la unidad, tú, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, y que la paz del Señor, esté siempre, con todos ustedes, y con tu espíritu, démonos fraternalmente, un abrazo, de paz, Cordero de Dios, que quitas, el pecado, del mundo, el pecado, del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, y danos la paz, queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado, del mundo, dichosos, ustedes y yo, que hemos sido invitados, a la cena del Señor, Señor, yo no soy digno, de que tú entres, en mi casa, pero una palabra tuya, bastará, para sanarme, y que el cuerpo, y la sangre, de nuestro Señor, Jesucristo, nos guarde en nuestras almas, para la vida eterna, Amén. Amén. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado, prefiero cantar, prefiero bailar, y celebrar el gozo que me has dado, y nunca cambiaría, lo que ahora estoy viviendo, me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, cantarle con gozo, mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor, hoy se ha vestido, el verdadero amor, llegó para arreglar, lo que en mi corazón dañado está, y nunca cambiaría, y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo, me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo, vas a comulgar espiritualmente, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo, dice esto, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado, me has llenado de gozo, Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo contigo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Le, 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 me has llenado de gozo. Oremos, por los santos misterios que hemos recibido, concédenos Señor, que imitando a San Francisco de Asís, en su ardiente caridad y en su celo apostólico, percibamos los efectos de tu amor y nos entreguemos sin descanso por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia en Cristo Jesús, gracias por su compañía en la Santa Eucaristía. De todo corazón solo nos queda decir gracias por el cariño y por el afecto a nosotros, por acompañarnos en esta Santa Misa. Esos mensajes tan bonitos que mandan, que llegan. Gracias de corazón. Todas las misas las celebramos con cariño, con amor, por todos ustedes. Estamos aquí para acompañarlos, para llevar ese mensaje de Diosito que nos trae esperanza, que nos trae ilusión y que no nos deja perder la fe en este caminar. Por eso estamos aquí acompañándolos y gracias por la compañía. Gracias por estar aquí y gracias por dejar que el mensaje llegue a sus hogares. A todos los televidentes del canal de TV Familia, darle las gracias por hacer de TV Familia el canal de sus hogares. Recuerden que si nosotros vemos el canal, estamos apoyando la obra de Dios, que es llevar el mensaje del Señor a todas partes. Gracias a todos aquellos que aman el canal y que vemos el canal de TV Familia. A todas las personas les quiero seguir invitando para que por favor manden sus intenciones. Recuerden que esa es una de las formas como sostenemos también nosotros la obra de Dios. Así que si ustedes tienen intenciones, mándenlas. La ofrendita que se paga por la intención pues es mínima. Así que les pedimos que nos ayuden, que nos colaboren y que todos ustedes y yo hagamos de cada ceremonia un momento especial para el Señor. Que Dios me los ampare y me los favorezca. Si alguna personita necesita las medallas de San Benito, también con el mayor de los gustos, vamos a seguir entregando las medallitas hasta que se nos agoten. Que Diosito me los bendiga a todos y ahora dispongámonos para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado. En compañía de nuestra Santísima Madre, la Virgencita de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, a la que le celebramos este mes esta fiesta, que todos ustedes y yo oremos el Rosarito a la Virgen. Tengamos ese cariño y el amor con nuestra Madre. Hagamos un altarcito en la casa. Reunámonos y oremos el Rosario en familia. Recuerden, familia que ora unida, familia que permanece unida. Y ahora, querida familia, por favor, no olviden. Sean amables, sonrían y seamos felices. ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla. Brillante como el sol y como la luna. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se exalta. En Dios, mi salvador, en Dios, mi salvador. ¡Gracias! Amén. 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 Gracias por ver el video.